No sabía qué decir, cuando yo te vine aquí A mi Dios agradecí, es un regalo para mí Este día yo te quiero decir, es el amor que se impide, está volviendo a ti Solo quiero que de tu corazón, solo algo mejor, en el medio Cuando tú dijiste sí, hormiguita Dios en ti Y mi corazón volvió, y mi lengua se trajo No sabía que Dios no me amó, pero creo que no, nunca me lo hicimos De este ancho, de este ancho, de este ancho De este ancho, de este ancho, de este ancho Sentimiento Hey! Chau! 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 Eres tu inspiración, regalo de mi Dios La flor de mi corazón, el jardín de mi Señor La flor de mi corazón, el jardín de mi corazón El jardín de mi corazón, el jardín de mi corazón Eres tu inspiración, regalo de mi corazón Eres tu inspiración, regalo de mi corazón Y si tengo que volar por el mundo y más allá La flor de mi corazón, el jardín de mi corazón Y si tengo que volar por el mundo y más allá La flor de mi corazón, el jardín de mi corazón ¡Vamos! ¡Me desear ti y el hermano! El corazón, para el corazón ¿Qué es lo que dice? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, veremos! ¡Eso fue lo de mi corazón! ¡Eso fue lo de mi corazón! ¡Eso fue lo de mi corazón!